¡Suscríbete al canal! Estás como esbelto, yo te veo como... Mucho ejercicio, mucho ejercicio. Te estás excediendo, Jorge. Bicicleta, bicicleta mucha. ¿Bicicleta estática? Elíptica. ¿Cómo va la familia, Jorge? Muy bien, muy bien, Jorge, gracias a Dios. Como todas las familias que nos ven hoy aquí en el show de los huesitos, como todas, que les gusta nuestro programa. Jorge, ¿cómo crees tú que se puede diagnosticar una enfermedad del hombro? ¿Cómo crees tú, el sentido común o cómo que te imaginas, cómo sería? Cuando le duele a uno. Bueno, es una forma, pues, una manifestación ahí. Es un dolor. Cierto. Cuando se le suelta, como los deportistas. Ah, cuando se lucha. Sí, cuando... En voleibol. En voleibol. Que se les cae el brazo y les cae sueltico. Usted se ha visto mucha película, hermano. Bueno, yo les voy a contar. Una forma de diagnosticarla, pues, inicialmente es la clínica. ¿Qué es la clínica? Cuando usted va del médico y el médico le hace una serie de pruebas, para él tener un acercamiento y poder establecer cuál es la enfermedad específicamente que tiene. Hay muchas enfermedades en el hombro. Las tendinosis, principalmente en el músculo supraespinoso, que lo vemos en algún programa, las bursitis, las artrosis, lesión tipo SLAP. Bueno, muchas enfermedades que se presentan en esta articulación. Pero entonces el médico lo que le puede decir inicialmente es mandarle una placa radiológica para descartar que, Jordi, si mandan una placa radiológica, ¿qué están descartando? ¿Qué crees tú? Fractura. Bueno, pero el señor no se cayó ni a la hora tampoco, sino que le mandan una placa, como esta que tenemos acá. Esta placa, que es una placa anteroposterior. Mira, eso es vos, Jordi. ¿Una placa qué? Radiológica. Una radiografía. Ah, eso es porque usted dijo una palabra ahí como enredada. Ah, es que yo hablo más enredado, hermano. Yo soy media lengua. Muy bien, muy bien. Una placa radiológica. Radiológica, sí. Ahí tenemos una placa anteroposterior, Jordi. Entonces, ¿qué ve uno ahí? El húmero, como el que te estoy viendo a ti. Mira, ese es el húmero. La clavícula. La clavícula, que se está viendo ahí. Sí, señor. El acromion, la apogiscoracoide, también la veo ahí. Y veo la escápula, ¿cierto? La escápula. Entonces, bueno, podría ser para descartar una fractura. Pero es un dolor de hombro, que es lo que estamos hablando ahora. El ortopedista o el médico oficiata o el médico deportólogo, o el médico que en ese momento está revisando, el paciente sugiere esa placa. Quiere ver los espacios como están entre el húmero y la escápula, entre la clavícula y el acromion. Quiere ver las alturas entre este hueso y este hueso, por si hay un compromiso a nivel articular, que genere un compromiso a nivel tendinoso. ¿Y hay que operar? No, todavía por allá no vamos, hermano. Todavía está muy lejos. Todavía está muy lejos. Primero es identificar qué se puede presentar en esa articulación como afecciones tendinosas. Entonces, bueno, una forma es esa. Y no se encontró nada, pero sigue doliendo. ¿Qué otra alternativa podríamos tener? Una ecografía musculoesquelética. Yo tengo una vecina que soba. ¿Soba? Sí. ¿Soba? Ya, 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 yo sobo todos los dolores. No, 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 pero no, 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 no. Eso no. Hagámoslo bien. Bien, esto es un diagnóstico donde las imágenes nos van a permitir encontrar si hay trastornos asociados a esa articulación. Ok. Bueno, entonces, la ecografía. La ecografía se hace con un equipo donde por medio de eco, ecografía, ¿cierto? Donde hay unas ondas que chocan y emiten unas imágenes, el médico radiólogo va a tener un diagnóstico, es decir, una lesión tendinosa, muscular, capsular, cartilaginosa, ¿cierto? Él va a decir, bueno, hay una lesión intrasustancia, hay una ruptura parcial o total, hay una artrosis. Sin embargo, la sensibilidad no es tan específica para una ecografía. Sirve como una ayuda, pues, diagnóstica. Pero tenemos para eso la resonancia, también otra ayuda. Tenemos resonancia que es un estudio mucho más especializado, mucho más sensible, donde usted podría ser identificado en el tema del dolor del hombro, ¿cierto? Es una buena alternativa también. Sí, señor. Pero viene lo siguiente. Yo voy a empezar a concluir con esto. Las imágenes, sean radiografías, ecografías, tomografías, resonancias, no van a quitar el problema. Muchas veces usted genera una gran expectativa porque va a tomarse una radiografía, una resonancia o entra en un conflicto porque su entidad de salud no le da este tipo de ayudas. No se angustie. Yo creo que lo mejor es que encontramos la causa del dolor. Muchas veces encontramos cosas que no queremos hallar, como por ejemplo los hallazgos incidentales. Encontramos otras cosas que no están generando ningún tipo de dolor y el paciente empieza a preocuparse mucho. Así que no se angustie por eso. Entonces ya hablamos de cómo encontrar algún tipo de afección a ese nivel. Recuerda que nos puedes encontrar en... Artros. Si quieren consultar, en Artros. Amigos, hasta la próxima. Chao, chao.